Hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver artículos de los supermercados Lidl alguna herramienta y artículos de cocina destacados de la semana por parte de los supermercados Lidl y comenzamos con una marca muy conocida que es la marca Voss atornilladora universal que está un 22% rebajado cuesta de 129 euros y está a 99,99 de la marca Voss nos dice que es fácil de usar solo en la web online y recordamos que hasta el 31 de agosto si supera los 40 euros de gastos de compra los gastos de envío serían gratis esta herramienta de la marca Voss tiene un voltaje de la batería de 18 voltios capacidad de la batería 1,5 amperios par máximo serían 30 newtons el nivel de presión sonora nos dice que son 70 decibelios y que la herramienta con batería pesa un poquito más de un kilo es uno de los artículos destacados de ofertas de la semana que tienen los supermercados Lidl en la web online también tenemos otra de las ofertas destacadas de la semana por parte del Lidl es este microondas de potencia 700 vatios y andas detrás de un microondas este es de color blanco con cinco niveles de potencia que va desde 120 a 700 vatios son casi 60 euros tiene elementos de madera para calentar y también para descongelar otro de los artículos que si andamos detrás de las medidas es de la longitud de cable de 130 centímetros pesa 10 kilos y medio y las medidas es de 44 x 25,9 x 36 centímetros otro de los artículos de las ofertas de bazar ofertas destacadas del Lidl es este otro lo único que el color es distinto en vez de ser en blanco es en color negro al mismo precio y ya sabéis gastos de envío gratis a partir de 40 euros hasta el 31 de agosto estamos viendo hoy en total ocho artículos por ahora destacados de la semana con la marca brown depiladora depiladora sí que costaba casi 45 euros y la tenemos a 34,99 nos dice que tiene tecnología de microagarre de 28 pinzas incluye o funciona batería que viene incluida y en el caso de que compremos este artículo de los supermercados Lidl de la marca brown las medidas son de 18 x 19,7 x 6,5 centímetros otro de los artículos destacados de la semana es de la marca vileda es el robot aspirador el vr 303 este robot le han rebajado 20 euros y si vais a comprar online recordar pc cookies activas a través de la web de verubi que tienes debajo en la descripción ya que acumulas casva y hasta el 31 te saldrían los gastos de envío gratis con el código agosto con líder son casi 4 euros de gastos de envío y tenemos esta vileda robot aspirador con cuatro modos de limpieza que nos dice que detecta los obstáculos los escalones sin contacto y que tiene tres secuencias de movimiento zig zag espiral y coche de este artículo de la marca vileda nos vamos a otro artículo destacado de la semana se trata de la máquina para pasta para aquellos que preguntáis cuando vuelven la máquina para hacer pasta actualmente por casi 80 euros tenemos la máquina en la web online en tienda no se sabe salvo lo que tengáis publicado en los catálogos máquina para pasta 220 vatios ideal para preparar distintos tipos de pasta con 8 discos para hacer distintos productos de pasta en el caso de que compremos este producto ya hemos dicho el precio pesa casi 4 kilos la longitud del cable son de 80 centímetros la capacidad sería para preparar 600 gramos de pasta y nos vamos al siguiente artículo de las ofertas destacadas de la máquina de pasta tenemos este aspirador este aspirador hace ya bastantes meses que no sale es el aspirador para limpiar cuesta casi 25 euros para limpiar sobre todo ciertas zonas que tenemos disponible en color blanco y también en color negro para si tenéis que limpiar lo que es el ordenador pues todo lo que se vaya metiendo entre el teclado pues lo puedes comprar en la web online a casi 25 euros funciona con batería que viene incluida y en el caso de que compremos hemos visto los colores blanco y negro pesa 650 gramos uso sin cables la batería de iones de litio y la autonomía con carga completa son de 15 minutos y ya terminamos otro de los artículos destacados de la semana es el cocedor eléctrico que son casi 25 euros para cocinar alimentos de forma sana sabemos que aproximadamente los supermercados lidl para el día 6 de septiembre además de alguna herramienta como estáis viendo vuelve lo que es la panificadora cocedor eléctrico de 950 vatios para cocinar alimentos de forma sana y estas son las novedades artículos destacados que tenemos en la página de lidl españa no se olvide suscribiros dar al like y recordar que hasta el 31 tenemos un código con gastos de envío gratis y si no tenéis la posibilidad de usarlo recordad que a través de la web de veruby pc y cookies activas pues acumulas casas y te ahorras un poquito en la cesta de compra una vez que se confirman más altos hasta la próxima